¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la salida del Medellín. David Ospina es un arquero muy valiente. Falcao baja a recibir por derecha o por izquierda y por atrás le entra siempre Muriel, ¿entendés? Lo convoca la Selección Colombia y lo pone a marcar. Pero no puedo sacar Falcao, Tito, no lo saco. Yo creo que no van a formar como queremos nosotros. De fútbol se habla así, lunes a viernes, en vivo. DirecTV Sports. Gracias.